Bueno, soy vicepresidenta de la Real Sociedad Matemática Española, como nuestro presidente ha dicho. Y la Real Sociedad Matemática Española tiene clarísimo que el problema de la mujer en la ciencia, y en especial de la mujer en las matemáticas, es un problema muy serio. Fijaos en estas imágenes que estamos poniendo aquí. La ley de matemática es una de nuestras joyas, ya tenemos 55 ediciones. Y si os fijáis en estas imágenes, los ganadores de 2017 son eso, los ganadores. Los ganadores de 2018 son eso, los ganadores. Hay cero chicas. ¿Dónde están las chicas? Pero no es solamente a este nivel, es decir, antes de entrar a la universidad, también en los demás niveles tenemos carencia de mujeres, carencia de chicas. Si nos fijamos en estos datos, que son datos que hemos ido recopilando, estamos haciendo, la Real Sociedad Matemática Española está haciendo el libro blanco de las matemáticas con la financiación de la Fundación Ramón Areces. Entonces aquí tenemos la gráfica en tijera. Fijaos, el número de mujeres que tienen contratos FPU no lleva al 20%, mientras que el número de hombres es del 80%. Estas cifras son inalcanzables. Las mujeres, ¿cuánto tiempo van a necesitar para estar al nivel de los hombres? Si nos fijamos en las tesis doctorales por género, aquí tenemos lo que se ha mencionado anteriormente, la gráfica de tubo, no se encuentran mujeres y hombres. Fijaos que tesis doctorales de mujeres en matemáticas no lleva al 40%, mientras que los hombres son más del 60%. Esto es al nivel de tesis doctorales. ¿Qué me decís al nivel del programa Ramón y Cajal? En estos 12 años, que podéis ver, cuyas cifras podéis ver aquí en las imágenes, hay cuatro años donde el número de mujeres es de cero. ¿Dónde están las cuotas? Poner cuotas no significa que se elija a mujeres por el hecho de ser mujeres, no. Poner cuotas significa buscar a mujeres que las hay y muy buenas. No podemos tener estas cifras, no podemos tener en cuatro convocatorias Ramón y Cajal de matemáticas cero mujeres. Otra cuestión es la cantidad de Ramón y Cajal que hay, si miráis, en 2001 hubo 17 y en 2013 ha habido cuatro. ¿Dónde están las mujeres? En la Real Sociedad Matemática Española, como decía, tenemos clarísimo que las mujeres son talento y que tenemos que buscar a las mujeres talentosas. Y aquí tenemos, por ejemplo, cifras de datos en la Real Sociedad Matemática Española. Presidencia más dos vicepresidencias, 33%, en la dirección 29%, aunque si incluimos que tenemos una secretaria que es mujer, secretaria general, la cifra sube al 50%. En las vocalías, el 60% de las vocalías de la Real Sociedad Matemática Española son mujeres. En la Junta de Gobierno, el 47% de las personas que la componen son mujeres. En las delegaciones, tenemos delegaciones en universidades españolas con las que tenemos firmado un convenio de colaboración. Hay un 34% de mujeres. En comisiones, hay un 43% de mujeres que presiden comisiones de la Real Sociedad Matemática Española. Entre ellas está la Comisión Mujeres y Matemáticas, está la Comisión Científica y otras. ¿Qué hace la Real Sociedad Matemática Española por la Mujer y la Niña en la Ciencia? Pues la verdad es que hacemos bastante. No digo que está feo decirlo porque hemos venido aquí justo a decir eso, a que hacemos muchas cosas. Y las hacemos a todos los niveles, porque como se ha dicho anteriormente, todos los niveles son fundamentales. Está el nivel niñas, está el nivel adolescentes, está el nivel mujeres que entran a estudiar matemáticas y que abandonan, está el nivel mujeres que hacen o que quieren hacer carrera científica, las que ya están en la carrera científica y quieren ascender, y las que quieren llegar a catedráticas, que aunque sea un 21% en las carreras de ciencias, en matemáticas ese porcentaje es muchísimo menor. Entonces, ¿qué hace la Real Sociedad Matemática? Sí, me quedo un minuto solo. Gracias. Bueno, ¿qué hacemos por las mujeres y la niña en la ciencia? Organizamos las formadas de liderazgo y desafíos, el Matesella, que lo hemos ampliado al este Matesella, que es un programa que consta en Mentoring, Coaching, y Visibilización de Referentes, y del que María José Món Ferrer nos va a hablar a continuación. Tenemos el programa Como Tú, dedicado a ellas, del que Ana Grande nos va a hablar también a continuación. El Stanford Teams, que lo hacemos junto con las demás sociedades, la de física, la de química, la nuestra naturalmente, la de ingeniería. Tenemos campus tecnológicos, que van destinadas a niñas que están en bachillerato, que lo vamos a empezar este año a hacer en Málaga. Y tenemos la Comisión Mujeres y Matemáticas, que está continuamente pendiente de ver qué problemas hay y hacer actividades en relación con ello.